La Asociación de Mujeres Activas del Coror Biológico Alexander Eskosh, ubicado en Santa Elena, en Pérez Ceredón, cuenta con una planta de procesamiento de raíces y tubérculos, la cual lograron equipar. Este proyecto fue inaugurado por diferentes autoridades durante este lunes. La iniciativa se concretó por medio del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW, y se llevó a cabo bajo la coordinación regional de ASICAFOG. Nosotros hemos hecho un proceso para este día, para que ustedes se lleven un buen recuerdo de nosotros como ASICAFOG. Es un honor, un honor que tenemos, de que podamos hoy inaugurar la planta y un honor de que ustedes vayan también a conocer qué es lo que hacemos en esta planta. Un agradecimiento muy especial a ASICAFOG también, porque a través de ASICAFOG se ha podido consolidar muchos proyectos, bueno, los que ustedes ya mencionaron, a nivel de América Central, a nivel de Caribe. Pero yo quiero sí resaltar que todo este esfuerzo, y en el caso de este proyecto aquí con AMACOAS, la municipalidad ha jugado un papel muy importante al dar la concepción para que AMACOAS pueda tener sus infraestructuras que tiene hoy. Y aquí hay una sumatoria de instituciones, que eso es muy importante. La coordinación institucional se puede demostrar y se refleja aquí en este proyecto. La alcaldía, la municipalidad, que da la concesión del terreno, no sé por cuántos años, ahí la vicealcaldesa nos va a decir ahora, le da una concesión a la organización para que monte aquí su infraestructura, la planta. El INA, que ha estado en tema de la capacitación fundamental, aquí están los representantes del INA. El INDER, no sé si aquí el INDER también tiene recursos. Entonces, es un importante, porque es una sumatoria de esfuerzos. Y nosotros nos sumamos en el proceso, que es parte también de lo que hemos aprendido y hemos desarrollado. Pero el poder sumarnos a este proceso se debe a la solidaria cooperación del Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW y a Cicajó como organismo ejecutor del programa PAI en Centroamérica. En enero de este año, nuestro embajador asistió a la inauguración de otra planta de procesamiento, aquella de frutas. Y hoy celebro que el proyecto continúe avanzando y podamos inaugurar esta planta dedicada a procesar raíces y tubérculos, un paso más en la ejecución de este valioso proyecto, y un apoyo para las productoras financiado una vez más, como ya se dijo, por la cooperación alemana a través del Banco KFW e implementado por ASICAFOC. Mediante la construcción y uso de ambas plantas de procesamiento, el proyecto busca promover la agrobiodiversidad campesina, así como aumentar la participación de jóvenes y mujeres en estos nuevos procesos organizativos. Cabe indicar que desde el año 2017, la municipalidad tiene un convenio de uso del terreno con esta asociación de mujeres. Donde demuestran claramente el papel de la mujer generaleña, que presenta las ansias de seguir adelante día a día. Además, el reconocimiento a doña Janet Montero, una mujer trabajadora, comprometida con su comunidad y con el grupo que representa. Nosotros sabemos que ella ha sido una gran líder en este grupo, pero también reconocemos la fortaleza y el empuje de todas esas mujeres que han estado en este grupo o que están en este grupo. De verdad que yo las felicito, no solo a Janet y no a todas ustedes, por ser lo que son y el gran ejemplo que nos han dado. Nosotros en el año 2017, se firmó un convenio de uso gratuito de este terreno por parte de la municipalidad de Pérez Celedón y Amacobas, con una medida de 10,821 metros cuadrados, y al cual nos encontramos el día de hoy en esta inauguración, que ha sido bastante aprovechado por ellas. Se trata de una planta de procesamiento de raíces y tubérculos para la elaboración de harinas. La infraestructura cuenta con una prensa hidráulica y un molino de martillos tipo cuchillas con dos cribras, equipos indispensables en el procesamiento de una variedad de raíces y tubérculos tales como yuca, ñampí, jengibre, cúrcuma, sagú y plantas medicinales. Estas harinas desempeñan un papel fundamental al atender a un nicho de mercado muy especial, las personas celíacas que no toleran el gluten. La elaboración de estas harinas no solo fomenta la cadena de valor productivo a los cultivos locales, sino que también brinda opciones seguras y saludables para aquellos que siguen una dieta sin gluten. Amacobas y sus organizaciones colaboradoras trabajan actualmente para promover la sostenibilidad, la inclusión y el desarrollo económico local a través de la producción de harinas de raíces y tubérculos.